La ciudadela inca de Machu Picchu se encuentra en la cima de una montaña, la cual está rodeada de bosques, acantilados y otras montañas aún más empinadas, en las que no hay ni ciudades ni carreteras. O sea, sí hay una carretera, la que conecta Machu Picchu con el pueblo Aguascalientes, al que también se le conoce como Machu Picchu Pueblo, pero acá se encuentra el problema de por qué es complicado llegar a Machu Picchu. Resulta que el pueblo de Aguascalientes se encuentra aislado, no hay ninguna carretera que llegue hasta el pueblo. El único transporte que pasa por este pueblo es el tren, el cual conecta Cusco con la estación hidroeléctrica. Pero la estación hidroeléctrica sí tiene una carretera que llega hasta Cusco. Así que amigos, en este video te explico de forma fácil las cuatro formas de llegar a Machu Picchu, comenzando de la más cara, que tiene un costo de 419 dólares, hasta la más barata, que tiene un costo de 12 soles. Ahora comencemos. En el puesto 4 de nuestro ranking por precio se encuentra la ruta a pie tomando el camino Inca, el cual dependiendo de la ruta que tomen puede durar desde 2 a 4 días. Esta caminata solo la puedes llevar a cabo con una agencia de viajes, ya que en el camino hay controles y no te dejan ingresar sin guía y las provisiones necesarias. Esta modalidad es tomada por personas a las que claramente les gusta el trekking y la aventura. Sus costos van desde los 419 dólares por persona. En la descripción del video les dejo algunas agencias donde pueden hacer sus reservas. En el puesto 3 de nuestro ranking por precio se encuentra la forma más fácil para llegar a aguas calientes, que es tomando el tren turístico, el cual tiene un costo a partir de 59 dólares por tramo y dependiendo del boleto que compres puede partir desde Cusco, Poroy, Urubamba u Ollantaytambo. Tienes que revisar bien tu boleto ya que si deseas partir desde Cusco este parte desde la estación San Pedro, que es la estación que queda en la ciudad de Cusco. Esta modalidad es la más fácil para llegar a aguas calientes, pero también una de las más caras. En la descripción les dejo los links de las empresas operadoras donde pueden comprar sus boletos. En el segundo lugar de este ranking se encuentra la ruta a través de la estación hidroeléctrica. ¿Pero en qué consiste esta ruta? La estación hidroeléctrica es la más cercana a aguas calientes y esta estación sí dispone de una carretera que la conecta con Cusco. Así que primero se toma una movilidad que te lleva desde Cusco hasta hidroeléctrica en un viaje directo. Y una vez que llegas a la estación, si eres peruano puedes tomar el tren local que te lleva hasta aguas calientes. O si eres extranjero puedes hacer la caminata de 3 horas hasta aguas calientes. Esto debido a que el tren que va desde hidroeléctrica hasta aguas calientes solo acepta pasajeros peruanos con su respectivo DNI. Esta es una de las rutas más populares entre los extranjeros, ya que comparado con un boleto de tren esto es más barato. Y además si te gusta el trekking es una caminata que vale completamente la pena. Para ir desde Cusco hasta hidroeléctrica hay empresas de combis que te llevan por un costo de 60 soles ida y 60 soles vuelta y el tiempo de viaje es 7 horas. Tienes que coordinar con ellos si deseas que te hagan el tramo de regreso, ya que estas combis manejan horarios exactos y usualmente te llevan un día y te recogen el día siguiente después que hayas conocido Machu Picchu. Pero eso lo tienes que coordinar con ellos dependiendo de tu itinerario. En la descripción del video les dejo la página de una agencia con la que pueden reservar la ruta de Cusco hasta hidroeléctrica. En el primer lugar de este ranking que es también la forma más barata para llegar a aguas calientes es tomando el tren local, el cual parte desde Ollantaytambo y en un tiempo de viaje de una hora con 45 minutos te lleva hasta aguas calientes por un costo de 12 soles. Ojo que este tren solo puede ser tomado por peruanos, ya que lamentablemente los extranjeros están excluidos por políticas de la empresa operadora del tren. Como este tren parte desde Ollantaytambo, primero debes tomar un colectivo desde Cusco hasta Ollantaytambo, el cual tiene un costo de 15 soles. Pero como vieron en mi anterior video nosotros habíamos contratado el Tour del Valle Sagrado el cual justo nos dejó en Ollantaytambo y de ahí empalmamos el tren que nos llevó hasta aguas calientes por 12 soles. O sea nos ahorramos ese pasaje además de ahorrarnos horas de viaje. En mi anterior video les conté todos los detalles del Tour del Valle Sagrado, en el primer comentario les dejo el link al video. Sobre la ruta en tren de 12 soles, en mi próximo video les contaré todos los detalles, cómo se consiguen los boletos, si es verdad que viajas parado, dónde hospedarse en aguas calientes, qué conocer en el pueblo y todos los pormenores de mi ruta hacia Machu Picchu. No se vayan sin suscribirse, nos vemos en la próxima.